Una denuncia electorera del actual alcalde, que bueno, pues el que sí está haciendo un poco mal uso de sus recursos, ya que en nómina en este año que tiene él de gobernar, de un millón doscientos, está pagando más de seiscientos mil pesos en nómina, que bueno, que es un gasto excesivo en nómina, que debe de estar de acuerdo a los ingresos que tiene el municipio. Si hay culpables, bueno, pues que los denuncie, porque presenta una denuncia a quien corresponda, yo creo que si él tiene ya los pelos en la mano, como luego dicen, pues que denuncie a quien de veras resulte responsable y no a quien. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.